5 o 6 metros, atención al golpeo Están preparados para lanzar los jugadores del Atleti Thibaut Courtois intentando hacerse todavía más grande de lo que es Y es grandísimo Atención a Raúl García, carrera Y el segundo gol del Atleti Club de Bilbao 37 de partido Real Madrid 0, Atleti Club 2 Los dos de Raúl García Bueno, digamos que estaba viendo la cara y cruz del...